Al desear un feliz año nuevo a los oaxaqueños, el arzobispo de la diócese de Antequera, José Luis Chávez Botello, pidió a los gobernantes, maestros, partidos políticos y funcionarios una nueva forma de gobernar, de educar, de solucionar conflictos y de hacer política. Rescaten el noble sentido de la política. Mejor atención a los ciudadanos con menos burocracia. Ya no partidos que dividan comunidades y a la sociedad. Ya no oposiciones que solo obstruyan y destruyan sin proponer ni construir. Sean así, Escuela de Reconciliación y de Paz. A todas las familias, feliz año nuevo. Que durante el 2015, en todos los hogares se trabaje para fortalecer el amor y la unidad de la familia. Y donde existan, se luche para erradicar la violencia intrafamiliar, sanar de adicciones, rescatar el respeto y el mutuo apoyo. Asimismo, se congratuló con el nombramiento del cardenal que hizo el Papa Francisco a favor del arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, quien forma parte de la conclave. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.